¡Ajá! ¡Que está sonando! El Moskfly Music ¡Usted se lo merece! Hola, ¿qué tal mi gente? Les habla G-Bla, el artista de la casa Y estoy con la gente de Moskfly, el de la bomba Y estoy con la gente de Moskfly, el de la bomba Toma Chan, Mr. Hugo, el Lara Cosa de yo lea Y el John, el de latín Moskfly Dame el día, yo no trajo de tu mente El, 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 el Ahora no dicen los de la mamovía Ahora no dicen los de la mamovía Es una guatita de la casa Me dicen que no crees en el amor Y que fue culpa mía Lo que te pasó El pasado te persigue todo el tiempo Que se apagó la llave de la tierra Se lo merece Los que le peguen Las hermanas de las que Estás sonando Las B.I.B. Oh, 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 oh Eso es Pedro Martín Ahora no dicen los de la mamovía Pero no dicen los de la mamovía Pero no dicen los de la mamovía Para mí la fiesta se muestra Mi corazón le causa del dolor Y ahora no dicen los de la mamovía Un charlón de música caliente Y una tonelada de sabor e interacción DJ John DJ John El ala Yo gale yo re DJ John el de la fin La melodía que no se No dicen los de yo El 2015 El que sabe El que sabe boho Yo de Como du samba Que el quelo 玩 No dicen los beautiful No dicen los de su ¡Suscríbete!